Me envuelves hoy como una canción Menudía de tu amor Cantas libertad en mi adversidad Hasta que huya el temor Ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Desde el vientre fui escogido en ti Me llamó el amor De nuevo nací Recibí de ti Tu sangre en mi fluyó Ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Yo soy hijo de Dios Levanta tus manos Levanta tus manos Estoy rodeado Y por los brazos del Padre Estoy rodeado Por canciones de libertad Que fuimos liberados De libertad un grande Y levanta tus manos aquí Somos los hijos y las hijas Cantaremos libres Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Abriste el mar para que yo camine Tu amor, oh, 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 oh Me rescataste y yo camine Yo soy hijo de Dios Abriste el mar para que yo camine Tu amor, oh, 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 oh Me rescataste y yo camine Yo soy hijo de Dios Por tu gracia yo soy hijo de Dios Yo soy hijo de Dios Levanta tus manos como hijo Levanta tus manos como hija Y empieza a danzar con papá Y empieza a danzar con papá Porque todo estará bien Porque todo estará bien Y en Latinoamérica se empieza a escuchar la voz De los hijos que caminan en libertad No en temor De los hijos que caminan en libertad Y no en temor Que no adoran desde la angustia Que no adoran desde el temor Adoran en lugares de autoridad Y empiezan a danzar 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 Y empiezan a correr El unapar levanta la voz y empieza a cantar con libertad Un, dos Levanta tus manos Que solo sé que yo soy su Hijo Y Él es mi Padre y mi Padre me ama Alguien levanta las manos y diga Solo sé que yo soy su Hijo Y Él es mi Padre y mi Padre me ama Me ama Yo solo sé que yo soy su Hijo Y Él es mi Padre y mi Padre me ama Me ama Me ama Yo solo sé que yo soy su Hijo Y Él es mi Padre Y mi Padre me ama Yo solo sé Que Dios es su Hijo Y Él es mi Padre Ríe todo lo que no podía reír Grita todo lo que no podías gritar Hay todo un ambiente de sanidad en ese lugar Hay todo un ambiente de libertad en ese lugar Levanta tu voz, levanta tu voz, levanta tu voz ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Y mi Padre me ama Y yo soy su Hijo Y Él es mi Padre Y mi Padre me ama Que sólo sé Y Él es mi Padre Y mi Padre me ama Extienda sus manos hacia acá Señor Jesús te damos gracias Por la vida de Julio Mergar Te damos gloria Porque tú lo has levantado Señor Como un ejemplo Un ejemplo de lo que es ser un modelo De un estandarte de adoración en esta generación Espíritu de Dios Sabemos que tuyos Son los tiempos y las razones Los motivos y las razones También son tuyas Señor Señor y ahora mismo hablamos Una palabra de sanidad Reclamamos tu promesa de salud Señor Reclamamos que por tu llaga Hemos sido sanados Señor y nos apoderamos de esa promesa Y la impartimos sobre Julio Ahora en este momento Señor no tomaremos un no Por respuesta para su sanidad Sino que proclamamos y abrimos El sí y el amén del cielo Sobre su vida Sobre su cuerpo Sobre su mente Sobre su espíritu En el nombre de Jesús Y Él servirá de ejemplo Ante la ciencia De lo que puede hacer un Dios Cuando la ciencia dice basta Dios dice yo comienzo En el nombre poderoso En el nombre poderoso de Jesús Y profetizo sobre ti Julio Que este será el final de una temporada Pero no el final de la más grande temporada La más grande temporada está por comenzar El tiempo del invierno dice el Señor está pronto a terminar Comenzarán a germinar nuevas semillas De los cuales brotarán nuevos árboles De los cuales derramaré Nuevo fruto sobre tu vida Dice el Señor Fruto para tu casa Pero también nuevo fruto De adoración y de revelación A las naciones Por cuanto has sido fiel Y no has dudado Aún en la peor de la situación Este levanto dice el Señor Como un portador De fruto abundante Para las naciones Y un estandarte Fuerte Que pondré el peso De avivamiento De este tiempo En el nombre Que es sobre todo nombre El gran yo soy Dice el Señor Te bendigo hermano En el nombre Te bendigo hermano